Hoy aquí me encuentro también nuevamente para mostrarles una parcela donde también se había tirado líquido. Esta parcela que anduvieron mis hermanos también tirando líquido y mi esposo y la verdad está muy bonita, ya está muy grande y hoy van a tirarle otros líquidos, pero va a ser esta vez con el dron de mi compadre Pablo Garibaldi. Bueno miren aquí les muestro la parcela, esta es la parcela, ya está más grande. Ahí está otra, ahí, ahí, ahí por donde pasaste ahí estaba otra España. Bueno miren en esta orilla aquí tiene bastante España, miren aquí se ve que está más grande que el sorbo, esa la vamos a cortar ahorita. ¿Qué? Pues nomás agárralas con la mano y abrázala, o agárrala de allí y aviéntala para afuera, para que ya no salgas para afuera. Bueno miren ahí va quitándole a mi esposo un poquito de pestaña. Porque así se tiene que mirar, miren, así se tiene que mirar, así tiene que estar, así. Bien chulo que está. Bien chulo que está aquí. Hasta adelante. ¿Entonces ya la habían mochado? No me voy a decir que como estás, estoy grabando, pero no me voy a decir que estás grabando. ¿Qué dices que esa ya la habían mochado? Sí. ¿Entonces vuelve a ratoñar? Sí, no me voy a decir que está mochada como él tenía con todos que ya la. No. Ahí está otra, Aira. Ahí está. Sí. Como otro. Gracias. Gracias. ¿Cuánto es aquí de terreno? ¿1, 20? ¿Ya la van a medir? Sí. Ahora pues, hija, ¿tú eres la ingeniera? Sí. Bueno, ahí va la ingeniera de aquí del rancho La Caja. ¿Quién es tu papá, hija? Andrés. Andrés y tu mamá. Agustina. Ah, es la hija de Agustina y de Andrés. Saludos para sus papás. Bien orgullosos de su hija. Ya ven, también tenemos ingenieros aquí en el rancho La Caja. Sí, pertenece a la familia Raya, también. De la familia Garibaldi, Raya. Ya casi se va a acabar lo feo, ¿no? Este era lo más que tenía bastante. Bueno, miren, allá los jóvenes que van allá. Este van a medir ya la parcela para poder subir el dron para que tire el líquido. Ahorita mi esposo se la va a llevar para los caballos. Miren, le comento a mi esposo que lo que yo tengo de vida, nunca había visto un sorgo tan grande. Se me hace muy bonito, muy grande, la verdad. Cuando yo estaba más pequeña, que iba con mis papás, en mi adolescencia, que íbamos a las parcelas de mi papá. Uy, pues estaba pequeñito, pequeñito. Me parece que crecían las cañitas como por aquí, así más o menos. A media mitad de estas cañas, como a la mitad. Casi ya menos se alcanzaban estas. No, es que esto está bien interesante, la verdad. A ver, ¿para dónde? ¿Para dónde vamos? Acá, aquí, como está la tapa, por lo vuelta. Para que, por acá está, está bien. Fibra de carbono, Pablo, lo ponemos adelante o no. ¿Es fibra de carbono, Pablo? Bien, sí. ¿Qué estudiaste, Toño? ¿Cómo? ¿Qué estudiaste? ¿Ya le van a poner ahorita líquido? Sí, esta lo preparamos. Oh, sí. No, 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 no. Nos va a tocar mirar, ¿verdad? Excelente, ¿verdad? Sí. Es una gran vida, ¿verdad? Sí. ¿Es que nos facilita la vida? Sí, no, sí. Bueno, miren, aquí ya lo alistaron. Van a ponerle los líquidos. Sí, no, 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 no. No, 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 no ¿Ya te vas? Si, estoy en contacto. ¿Te aguanto? ¿Vas a ganar? Ya, de acá se lo van a... Ahora no lo preparamos, se lo vuelan. Voy a armar un gueto. Pero yo tengo tiempo. Te aguanto. O sea, que el cliente te desespera ya por recibirlo. El cliente es el del Bralabroco. Fuera que se esperen. Le dije que hasta el lunes. Si. Hay que poner fecha larga porque... Si, también ese es el tema que yo uso ya. Me doy. Ya les trajo una torta. No. 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 Chichiflis ya está, uno casi ya los trae en el camino, y espérame, deja ir a buscar allá el material. Y luego ya están aquí, se van. Sí, cuéstame, sí, para traer una bolsita. Sí. Se le cabe harto, ¿verdad, compadre? 20 litros. Espera, más agua. Péntela. ¿Cuántos traen de estos de agua, comadre dos? Traemos dos de agua. ¿Trae otro? Este y este. ¿Cuántos años tiene, Toñito? 15. ¿15? Un toñito. ¿Eso le da un edito? Lo vieron bien chiquillo y ahorita ya. Sí. Ya está bien grande usted. Ya está despillando. Sí, ya está como el maíz. Sí. ¿Y aquí con qué se le había estrellado, compadre? Sí. ¿Con un árbol o se les atoró? Se le acabó la batería y no alcanzó a bajar. ¿A bajar? A bajar. Oh. Se le dio una rama. Nosotros en San Javier también así nos pasó. En San Lorenzo. No. No. Sí, ya. ¿Verdad? Todos los materiales son caros estos. Sí. Sí. Es como un carro de carrera. ¿Te lo pongo, Pablo? ¿Está dentro del sofá? Sí. Ah, entérmoslo, por favor. Ahí está. Luego cualquier cosita luego. El radar del sistema anticolisión está encendido. Sujete todos los manditos de los brazos de la aeronave para evitar posibles riesgos para la seguridad. Que salga bien, Toñito, ¿eh? Porque aquí te van a venir a buscar, ¿eh? Todos los ranchos. Punto de origen registrado. El radar está a punto de despegar. Mantenga la distancia. El radar está a punto de despegar. 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 Bueno, miren, así está la tecnología, así está la tecnología, gracias a Dios, miren, ya se ahorra este, se ahorra bastante, la verdad, gracias a Dios. Ya la gente no tiene que andar con las bombitas tirando los líquidos, miren, gracias a Dios, ya la tecnología está muy avanzada, ahora con los drones ya se avienta el líquido. Gracias. 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 Aquí también se va a tirar Aquí en esta parcela Del pino Ahorita nada más van a tirar Una etaria Y después se va a tirar Todo lo demás Se va a quedar pendiente La vamos a dejar pendiente No creo Punto de referencia añadido con éxito No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no no vas que te de unos el güero, si quieres voy, el es el dueño de la pequeña, yo tengo enfrente de la bodega, el ahorita ahí tiene unos bien tiernitos, el güero, a mi se me entonan bien machinos, yo siempre me llevo, si son buenos para el elote o también para la producción, no, también es para producción, pero si están más o menos, si te refieres como al elote que viene chido, el dulce, el negro, el amarillo, como amarillo, pero creo que si es el entero, o sea que cada uno es para su ramo pues, no, el fiesto es que bueno, el fiesto, no, esas casas nunca se hacen duros, aunque ya tiene un día, ya tengas unos tres días allí y le das otra, como un jabón, todavía haces el suavecito, hasta para el quite allá, para el quite, creo que nunca pierden el humo, porque creo que hasta el pozole es bien suavecito, ese es el negro, lo buscan mucho, para el pozole, y esto harto, harta harinita va, esto se convierte en harina, no, este año pasado como casi el negro ese pozole, todo de temporal, este año pasado como todo el negro ese de pozole, es temporal, no había y valía como 90 al kilo, está chido el negro, dice este, el hermano de Chinche, este Juan, que el año pasado fue la central de Vasco, y dijo, y compré tres kilos, dijo, no hallaba, dijo, que me voy hallando tres kilos, los compré los tres, dijo, nomás quería uno, pero dije, no, voy a comprar los tres, no, hombre, ya llevaba una fila de gente que pensaban que los vendía, dijo, no, es para mí, es para mí, no, el cuero, ¿eh? Juan, el mayor de ellos, el más grande de ellos, un círculo, un vicioso, un círculo, no, pues, le voy a decir a un vuelo y si me acuerdo, el día que íbamos a, el día que íbamos a formular allí, en la pared, le dije, nomás le dije así, y le dije así, ya no puedo, le dije así, deja la troca y métete, porque yo decía, no, hombre, y lo estaba vacilando, porque él pensaba que decirle estaba vacilando, que nomás iba, no le voy a fumigar aquí ya cuando te vayas me traigo el agua ayúdales a bajar la porque si está pesado ya la tienes lista a ver déjame ir más que no se mira por la luz no se van a tardar más ahorita en sacar lo que traigo el perrillo ¿de dónde es usted? ¿de aquí de Irapato? sí, sí, yo soy de aquí de San Javier y mi papá vive bueno, mis papás viven en Villas mi papá ya falleció y mi jefa vive ahí qué barbaridad ¿por eso quiere hacer una casa acá, verdad, compadre? no, al contrario se quiere revolver con los de Guarache quiere venirse acá con los pobres como decía mi papá nos fuimos a Villas por jodidos así me decían porque ellos querían comprar en las plazas en la moderna hace 25 años ¿a poco ya estaba más caro? más caro sí creo que mi papá compró el metro cuadrado en Villas a 200 pesos pero la lista, le digo algo, sí está muy bien ese business que hicieron sí, en la lista sí es calidad de vida pero compran cuando estaba solo llegábamos y había pues estaba ahí al cerro sí, no, pues sí ¿y ya ve hora? imagínese, ahí te compraron un terreno, es una feria ¿cuánto? como cuatro kilos imagínese no, sí no, sí y esa es la visión que tuvieron mis jefes sí y yo hice un tallecito aquí en ¿San Javier? San Javier oh, qué bien y la intención le digo la verdad oh, su mamá viene de Salamanca ajá, y mi jefe sí de aquí ¿no, dice? no, no, no ah, sí, sí ahí sí ahorita lo voy a juntar ustedes también oriundos de aquí sí, de aquí acá, acá pues todos no creen sí, somos de aquí de la caja yo también este ¿ya? también te va a tocar este copiar para la fiesta, Alberto ah, sí, está bien allá me dicen no, ya está Chuy, ¿qué? ¿cree que me dijo que di un sonido? que va a ser 15 años mmm, de las dos hijas sí ¿no te ha dicho? sí no, pues de hecho para diciembre de hecho hasta la quiere quiere que le demos permiso de hacerlo allí ah, raya ¿y qué le dijiste? no, le digo bien ya hemos hecho un gran otro día ya hemos hecho muchos allí ¿a dónde te refieres? ¿acá al lado? al lado, ahí abajo ¿dónde están los caballos? sí no, te lo falta sí, creo que es para diciembre, Pablo lo quiere si se va a hacer a las dos niñas dice que tiene dos quinceañeras como que quieren hacer sus cosas el radar del sistema anticolision está encendido sujeta todos los vanitos de los planos de laורada para evitar posibles riesgos para la seguridad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!